Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentra este Luis Alberto Jubel de lujubel.com, trayéndole un pensamiento de fin de semana y en esta ocasión le quisiera dar el pensamiento que corresponde a Marcos 13, un capítulo muy difícil de entender y un capítulo que también he estado diciendo que estoy estudiando, estudiando y he estudiado lo suficiente, solo que he tenido otros contratiempos. Pero les traigo esta introducción al capítulo. Le recomiendo que se lea el capítulo después o antes de oír esto y después lo vamos a estar viendo el capítulo detalladamente. Pero en esta ocasión vamos a estudiar lo que el género literario del capítulo que es el apocalíptico y muchas veces nosotros solo pensamos de literatura apocalíptica que está, por ejemplo, en el libro Apocalipsis y por eso se llama Apocalipsis y vamos a ver que hay ciertos paralelos dentro de la literatura apocalíptica que encontramos en Marcos 13 que vendría siendo el apocalipsis de parte del Señor Jesús, el más antiguo que tenemos, aunque también se encuentra en Apocalipsis en las cartas de Pablo. Voy a estar hablando de esto en tres niveles y me refiero a lo siguiente. Voy a estar hablando del nivel de Instituto Bíblico. ¿A qué me refiero eso? Que le voy a decir algo. En Instituto Bíblico usualmente se dice qué es lo que una doctrina es y simplemente se enseña lo que la doctrina es usualmente. Ya a nivel seminario es un poco más avanzado. El nivel seminario lo que se hace es de que se pone no solamente un punto de vista, sino no solamente se expone a la doctrina, sino que se pone cómo se ha creído, cómo otros la exponen. Y finalmente voy a hablar críticamente. Ya eso sería ya a nivel de la universidad, el último año seminario o posgrado. De cómo es que se ha visto este texto o este tema apocalíptico, cómo es que muchos han pensado que Jesús equivocó. Cosa de que yo no lo creo, pero vale la pena mencionar estas cosas. Así que voy a también a citar ciertos libros, tres libros que he ocupado esencialmente para esto. El primero que voy a decir y lo primero que voy a hacer viene de The Promise of His Coming por David John Williams, que David John Williams fue mi profesor del Nuevo Testamento. Él ya falleció, pero él hizo un comentario acerca del libro de Hechos. También hizo un comentario con respecto al libro, los libros de primera y segunda y segunda y segunda y segunda y segunda y segunda. Y otros artículos. Y es uno de los, fue uno porque murió, fue uno de los eruditos más conocidos. Escribía, pero no, no. Sus libros nunca fueron tan famosos como los que vamos a ver después, de Leon Morris, que fue su profesor y después colega. Leon Morris fue el profesor de David Williams y después fue su colega en Ridley College. Así que en Ridley College han sacado bastante acerca de Apocalíptico. Ha sido una pequeña, fue un tiempo, porque no lo es. Ahora es Michael Barrett el que reina en Ridley, pero en un tiempo cuando estaba David Williams y también Leon Morris, ellos enseñaban mucho Apocalíptico. Y finalmente vamos a ver otro libro de David Cook también, si no me equivoco, se llama David, no, Stephen Cook. David Cook es un pastor de acá, otro erudito, pero él enseña predicación. Stephen Cook es el otro libro de Agarro más crítico. Pero empecemos con lo que dice Leon Morris. Leon Morris, él me acuerdo cuando él me firmó este libro, el libro me lo firmó, él me lo dio personalmente. Y estas fueron charlas tanto en Ridley en el 75, 76, ya hace tiempo, ya casi mi edad, y como también las charlas que él dio en la Catedral de San Pablo, la principal catedral anglicana aquí en el estado de Victoria. Y él dio una charla de una hora durante unos cuantos meses, unas charlas que habla acerca de la venida del Señor. Pero él, 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 este es el tema, este es el nivel, el nivel de instituto bíblico que le hablé. Él habla de un perfecto profético, y esto es hablar del pasado como ya es algo que ha pasado. O sea, hablar del futuro, mejor dicho, hablar del futuro como que si algo ya ha pasado. O como se diría en español, él ha construido su casa. Hecho de que quizá no la ha construido aún, pero se dice, él ya la construyó, pero falta que la construya. Eso, eso es lo que el perfecto profético habla. Está hablando que algo ya pasó, pero aún no ha pasado. En la Biblia, en la Biblia vemos un ejemplo en Amos 5, 2. Si vamos a ver Amos 5, 2, que es lo que dice. Dijo él, Amos 5, 2, dice así. Ha caído la joven Israel, y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Y aquí está hablando, Amos no está hablando de que ha pasado esto, pero está hablando al futuro, como que si ya pasó. Entonces es más, ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Esto va a pasar en el futuro, pero el perfecto profético es que ya ha pasado. Y Juan 13, 31, también podemos verlo ahí. Y yo quiero comenzar dándole unos cuantos versículos. Después ya no va a haber tantos versículos, pero espero que me siga los versículos que yo dé. Juan 13, 31 dice esto. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Jesús aquí se está refiriendo a su crucificación, pero aún no ha pasado esa crucificación. Está por pasar. Así que este es un lenguaje perfecto, profético, apocalíptico. Esto es bien importante, lo próximo que voy a decir. El lenguaje de la profecía es un lenguaje que encontramos en un libro. No es un lenguaje que encontramos en un libro de texto científico. O sea, el texto científico le dice 2 más 2 son 4. O si usted pone esta ecuación con esta ocasión, esto es lo que le va a dar. Y eso es lo que se espera que pase. En cambio, el lenguaje profético y apocalíptico no es claro, sino que usa metáfora, imágenes y figuras. Por ejemplo, Isaías 40, 3, 4. Y esto va a ser bien importante para nuestro entendimiento de lo que es la literatura apocalíptica, profética. Porque a mucha gente le gusta leerlo todo literal. Y eso es lo que creo que lo que pasa cuando hablamos de que la profecía o el apocalíptico no es algo literal necesariamente. Mire lo que dice Isaías 40, 3 y 4. Es así. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa. Un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se hallanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Y eso es lo que mucha gente ha tenido visión. Que lo que el Señor va a hacer es que cuando traiga de nuevo a los exiliados de Babilonia, lo que iba a pasar es de que el Señor iba a hacer una autopista en medio del desierto, desde Babilonia para Jerusalén. Y ahí iban a venir todos caminando tranquilamente. Y no es eso lo que el profeta quiso decir, porque en el Nuevo Testamento encontramos la explicación de esto. Mire lo que dice en Marcos 1, versículo 2 y 3. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas. Y aquí se aplica esto a Juan el Bautista. Pero no vemos a Juan el Bautista haciendo una autopista para el Señor. Sino que él vino a predicar arrepentimiento para que ya el pueblo estuviera listo para cuando viniera el Mesías. Esta forma de leer el apocalíptico o leer la profecía, no es como nosotros oímos a muchos leerlo en el día de hoy. Pero esto es como los judíos en el tiempo de Jesús. Y déjeme reenfatizar ese punto. Los judíos en el tiempo de Jesús. No los judíos de ahora. No los judíos de 200 años después. Cuando ya se escribió la Mishnah en el año 200. Cuando ya no había templo. Que reinterpretaron todas sus creencias. No. Este es el judaísmo del segundo templo. El judaísmo de Jesús. Y así es como ellos interpretaban sus textos. Así que David Williams deja bien claro en su introducción a lo que después empieza a hablar con respecto al capítulo 13 del libro de Marcos. Jesús deja bien claro de que cuando el Señor Jesús habla de que el sol se oscurecerá y las nubes caerán y las y las y las estrellas caerán. Está usando. Si usted tiene una Biblia de que tiene concordancia y que tiene referencia. Está está refiriéndose una y otra vez al ayuntamiento Jesús. Y no está esperando que estas cosas pasen literalmente así como no esperan que pase literalmente lo que Isaías decía que iba a haber una autopista en medio del desierto. No. Se le aplicó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista. ¿Qué es lo que vino? Es como dice aquí. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Háganle sendas. Sendas derechas. ¿Qué es lo que está haciendo sendas derechas? Arreglen sus vidas. Es una reinterpretación del texto. Que como dentro del judaísmo y también dentro de Israel. Así se entendía. Y nosotros muchas veces creemos. Ah, entonces tiene que haber una autopista. Si va a pasar algo. Si así hay curvas hay que ponerlo recto. Y como decía en el antejustamiento en Isaías. Dice de que los montes van a ser puestos planos. Y los vamos de vuelta. Y veamos lo que en realidad quiere decir ahí Isaías. Dice una voz proclama. Preparan en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles. Y se hallan en todos los montes y colinas. Y se alicen. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebrantadas. O sea que los valles. Que se levanten todos los valles. Que son planos. Y que se hallan en todos los montes que son para arriba. Que son escabrosos. Que son altos. Quiere decir que si lo aplicamos esto ya en los tiempos de Juan el Bautista. Que se lo aplica. Marco le está aplicando este texto a Juan el Bautista. Quiere decir que aquellos que son orgullosos. Van a ser tirados abajo. Y aquellos que están en el llano los hace para arriba. Esa es la conclusión que podemos sacar. Es una metáfora de lo que va a ocurrir. Entonces León Morris comienza en su libro. Comienza dándonos esos datos. Dándonos una pauta de cómo leer la Biblia. De cómo tenemos que leer el Apocalíptico. Y en especial la profecía. Y que existe un perfecto profético. Que quiere decir que Dios habla de algo futuro. Como que si ya ha pasado. Bueno. Ahora voy a seguir con el libro de Apocalíptico. Apocalíptico o Apocalíptico por Leon Morris. Que fue el profesor de David John Williams. Este libro Apocalíptico. Tiene mi edad. Salió en 1900. O si no es un año mayor que yo parece. Ya les digo. Es 72. Es un año mayor que yo. Así que este año tiene 44 años ya. Pero es un libro de que. Él y otro libro de que. A mi amigo Mario López le he dicho que. Que él me lo introdujo. Y yo lo leí un poco. Pero no me recuerdo ahorita el autor. Él y Leon Morris fueron los que en los años 60 y 70. Empezaron a escribir acerca de. Después del descubrimiento de los reyos del mal muerto. Empezaron a escribir con respecto al apocalíptico. A la literatura apocalíptica. Dentro del segundo templo. Gracias a los reyos del mal muerto. Y los otros escritos que se encontraron ahí. Ahí es donde se aprende más. Como los judíos del segundo templo. Creían lo que creían ellos. Con respecto a la segunda venida. No, no de la segunda venida. Sino respecto a la venida del Mesías. Bueno. Los principales lugares donde se encuentran lecturas apocalípticas. En el Nuevo Testamento. Son Marcos 13. Y sus paralelos. En los otros dos sinópticos. Que son Mateo 24. Y Lucas 21. Y de ellos dos vamos a hablar. Cuando ya tenemos más. Cuando ya sea el nivel más avanzado. Ahorita estamos en el nivel seminario. Pero también en 1 Corintios 15. Y en 2 Tessalonicenses 2. Y no. Y bueno. No vale la. Sería. Decir mucho. O decir demasiado. Que el libro de Apocalipsis. Es totalmente el libro de Apocalipsis. Solo que en el libro de Apocalipsis. Tenemos también géneros literarios diferentes. Por ejemplo. Tenemos el capítulo 2 y 3. Que son cartas. Así. Son cartas. Epístolas. A las 7 iglesias. Que son igualmente. Es una epístola con exhortación. Y con apocalíptico. Con exhortación apocalíptico. Igualmente en este texto. Leon Morris. Junto con otros que él cita. Llegan a esa conclusión. El naciente cristianismo. No fue tan influenciado por el judaísmo. Por el judaísmo. Que enfatizaba la ley. Recordemos que los saduceos. Solo creían en los 5 libros de Moisés. Los fariseos creían en todo el canon que tenían. Todo el canon del testamento que tenemos nosotros. Pero enfatizaban bastante la ley también. Guarda la ley. Pero. El cristianismo no fue tan. Y Jesús. Primordialmente. Bueno depende. Depende de esto lo que voy a decir. Pero el cristianismo no fue influenciado tanto. Por esa clase de. 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 De judaísmo que enfatizaba la ley. Sino que Jesús. Así como Albert Schweitzer. Este hombre aquí. Aquí. Albert Schweitzer y otros han dicho. El cristianismo fue. Y Jesús. Primordialmente fue influenciado. O. En el caso de Jesús. Él fue el que dio la pauta. Por el cristianismo. Que enfatizaba el apocalíptico. El apocalíptico quiere decir. Las enseñanzas del fin. Pero. La literatura apocalíptica. Es. Muy diferente. A lo que ahora nosotros entendemos. O lo que se nos dice. Por ejemplo. En las novelas de. Dejados atrás. O que muchos. Famosos. O populares. Se podría decir maestro. Porque yo no creo que sean maestros. Pero se puede decir. Populares maestros. Andan enseñando. Por aquí y por allá. Están tratando de entender. La literatura apocalíptica. Sin. Inmiscuirse. Sin entrar al mundo. De los escritores. Y lo que ellos. Entendían. Cuando escribían. Y también lo que esperaban. Que extendieran. Sus lectores. Marcos 13. En este pasaje. Este capítulo. Está lleno de antecedentes. Judíos apocalípticos. Primero. Las pruebas del Mesías. Que le acompañan. Que son guerras. Y rumores de guerra. Como también. Hambruna. Que son señales. Que el fin. Se acerca. Ese es el número uno. Número dos. La gradual culminación. De horrores. Que se consuma. En la abominación. Desoladora. En el lugar santísimo. Si usted se recuerda. En Marcos 13. Habla acerca de eso. Habla acerca de. Ahora bien. Cuando vean. El horrible sacrilegio. Donde no debe estar. El que lee. Que lo entienda. Entonces. Los que estén. Judea. Huyen a las montañas. Pero. Como ya sabemos. Literalmente. Se lee. Abominación. De desolación. Y esto está. En Daniel 9. 27. Tenemos que tener cuidado. Una vez y otra vez. Una y otra vez. Lo he dicho. Depende de cuando usted cree. Que se redactó. O que se hizo. Daniel. El libro. Daniel. Muchos creen. Que fue. En los años. En los años. De Babilonia. Otros. Como yo. Creemos. Que fueron. Redactados. En los tiempos. De los macabeos. Pero. Lo importante. Es ver. Que Daniel. Es literatura apocalíptica. En este caso. Y número 3. El último. Elemento apocalíptico. Es la venida. Del hijo del hombre. En las nubes. Y eso lo vemos. También. Tanto Jesús. Lo dice. En capítulo 13. Dice. Pero cuando. Pero. 13. 32. Pero cuando. Pero en cuanto al día y la hora. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo. Ni el hijo. Sino solo el padre. Estén alerta. Vigilante. Porque. Ustedes no saben. Cuando llegará. Ese momento. El. Ese es el momento. Que como se llama. De que. Todos quieren. El 26. Dice. 13. El 26. Verán entonces. Al hijo del hombre. Venir a las nubes. Con gran poder y gloria. Y que le dice el señor Jesús. A los. 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 Cuando. Cuando él está. Cuando él está. Siendo. Está siendo. Enjuiciado. Dice. Le preguntan. En el. En el. En el. 62. Dice. Eres. Eres el Cristo. El hijo del bendito. Le preguntó. De nuevo. El sumo sacerdote. Si yo soy. Dijo Jesús. Y ustedes verán. Al hijo del hombre. Sentado a la diestra. Del todo poderoso. Viniendo. En las nubes. Del cielo. Y que es lo que dice Jesús también. Verán entonces al hijo del hombre. Venir en las nubes. Con gran poder y gloria. Entonces dice cosas similares. Y esto es lo que es la consumación de los tiempos. En el. En el. Pensar judío. En el capítulo 7. Daniel. Lo podemos ver eso. En el 9 también. O sea que. Esa es la escatología judía. Jesús es consistente. En su escatología. O lo que creían los demás judíos. En este punto. Pero también hay diferencias. Como es el. Como el uso de la segunda persona plural. Y imperativa. Ser. Aquel. Aquellos. Si usted. Guarden. Ese día. Velen. Esa es la tercera. Esa es la segunda persona plural. Imperativa. Y siempre le está diciendo. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo. Mientras que la literatura apocalíptica. Usualmente es. Es como Juan. Yo. Juan. Estaba en la tierra de Patmos. En la isla de Patmos. Y entonces. En el día del Señor. Él recibió esta revelación. Y yo fui al cielo. Y oí esto. Yo. Se me presentó esto. Esa es una diferencia. Que tiene. El apocalíptico. Que usualmente. Encontramos. En. 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 En los escritos apocalípticos. Esa es la diferencia que hay. En. En este. En Marcos 13. Otra diferencia es. Que. Toda. Que. Es que esto es más que. Una exhortación. No meramente impartiendo. Información. Esotérica. Pero información para sostener. Fe. Y obediencia. Por eso dice. Eh. El 32. El 13. Pero en cuanto al día y la hora. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo. Ni el hijo. Sino solo el padre. Y aquí. Tenemos que tener. En cuanto al día. Ni la hora. Es un. Es un. Es un. Es un. Semitismo. Que quiere decir. Que nadie sabe el tiempo. Ahora. Han salido muchos que dicen. Ah. El señor dijo que no podemos saber. Ni el día. Ni la hora. Pero si podemos saber. Más o menos el año. O el mes. O la década. No. Simplemente. Jesús. En su vocabulario. De su tiempo. Está diciendo. Que nadie sabe. Ni el año. Ni la hora. Nada. Y ese es un problema. Que muchos han querido. Saltarse. Pero lo hacen. Haciéndole. Violencia. Al texto. A lo que Jesús dijo. Estén alerta. Vigilen. Una vez más. Esta es la tercera persona. Plural. Imperativa. Les mando. Que estén alerta. Vigilen. Porque ustedes no saben. Cuando llegar a ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje. Y deja su casa cuidada. De sus siervos. Cada uno. Con su tarea. Y le manda. Y le manda. Al portero que vigile. Por lo tanto. Manténganse otra vez. Despiertos. Porque no saben. Cuando volverá el dueño de la casa. Si a la tercera o a la medianoche. O al canto del gallo. O al amanecer. No sea que vengan de repente. Y los encuentren dormidos. Lo que les digo a ustedes. Se los digo a todos. Manténganse. Despiertos. O sea que. Es una exhortación. De mantener. De estar siempre. Pendiente. El énfasis. Por lo tanto. No es impartir tanta información. Sobre el futuro. Más bien. El énfasis. Es ser un discípulo fiel. Como acabamos de oír. A pesar de la dificultad. Que se está pasando. Otras diferencias. Con el apocalíptico contemporáneo. Apocalíptico contemporáneo. Son la aniquilación de Roma. Que siempre se está diciendo. Que Roma se va a aniquilar. Y eso lo encontramos. En Apocalipsis 18. Los sentimientos de venganza. Eso lo encontramos. En Apocalipsis 6.10. Y odio. Y la renovación de Jerusalén. Como la capital. De un reino sobre los gentiles. Esto lo encontramos. En Apocalipsis 21. La vida lujosa. De la nueva era. Esa es otra cosa. Que trae el apocalíptico judaico. Morris. Añade dos de su parte. Que son el juicio final. El derrocamiento de Satanás. Y la destrucción del mal. Esto no lo vemos. En Marcos 13. Pero si lo vemos. En el Apocalipsis. En el libro Apocalipsis. Pero en Marcos 13. No lo vemos. No vemos que el diablo. Es echado. En el lago de fuego y azufre. Y ahí va a estar. Por los siglos de los siglos. Amén. No vemos tampoco. El juicio final. No vemos que todas las personas. Son enjuiciadas. Al menos. Al menos aquí. No lo vemos. Podría ser que usando el lenguaje apocalíptico. Marcos pone una. Marcos pone una. En una posición polémica. Ante sus lectores. Que estarían entusiasmados. Por la esperanza apocalíptica. Y quiere más bien. Marcos. Que se concentren. En el presente. Y no es eso. Algo que pasa muchas veces. Pasa demasiadas veces. De que mucha gente. Está deseando. Saber lo que va a pasar. En el futuro. Y sale un profeta. Y. O una persona. Que dice que es profeta. O persona que dice. Que Dios le reveló algo. Y le compran sus libros. Atienden sus. Sus conferencias. Y en 10 años. No pasa nada. Y que pasa en 10 años. Esta persona. O en. O lo que ha pasado ahorita. Con. Con la Unión Europea. Antonio Bolanes. Ha salido. Que eso está en. Está en la Biblia. Que eso está profetizado. Eso no es. No está en la Biblia. Eso no está profetizado. Eso es. Una vez más. Es la literatura apocalíptica. Que se puede usar. Cíclicamente. Se puede usar. En el contexto. Que usted está viviendo. Si usted está viviendo. Persecución en Corea. Si usted está viviendo. Persecución en China. Que no es la bestia. En China. Sería el gobierno. Que es en Corea. El gobierno. Ahorita. Que estamos pasando. En los países occidentales. Especialmente en Estados Unidos. Con respecto al matrimonio. Homosexual. Y el aborto. Que. La cultura. Es ahí. La. 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 Los reformadores. En su tiempo. Estaban. Luchando contra Roma. Roma. Era el poder. El poder. De esos tiempos. Ellos eran los que podían poner a morir a la gente. Ellos eran. Ellos eran la ramera. Es. Tomar todo esto en cuenta. Situarnos. Donde estamos nosotros. En el. En la historia. Y ver. Como estas escrituras nos llaman. Como. Y como dijo. Leon Morris. No tanto para saber. Que es lo que va a pasar en el futuro. Sino como estas escrituras nos alientan. A seguir. Nuestros pasos. Aquí en la tierra. Y ya lo vamos a ver. Como dice son Lucas. Ahora pasamos entonces. Al último libro. De Apocalypse Literature. Por Stephen L. Cook. Esto está en. Es. Abindon Press. Y. Esto está en una serie que se llama. Interpreting. Bíblico text. Interpretando textos. Bíblicos. Es uno. Es uno de los. De los libros. Mejores introducciones. Cook. Enseña. Es profesor. Del antiguo testamento. En. En Virginia. Teological Seminary. Allá en Estados Unidos. Así que dos australianos. Y un. Y un. Gringo. Norteamericano. Cook. Es más liberal. Y esto ya estamos hablando. Ya. Más crítico. Crítica textual. Y lo que vamos a ver ahorita. Cook. Sugiere estas cosas. Para ponernos más críticos. Algunos eruditos. Han sugerido. Que este capítulo. Tiene algunos dichos de Jesús. Junto con construcciones teológicas. De la iglesia. ¿Por qué dice esto? Porque. Porque si usted lee el capítulo. Usted puede ver de que. De que. Depende cuándo fue escrito. Los evangelios. La teoría. Que. Seguimos. Actualmente. Porque en el siglo 18. Aún se creía. De que. Mateo fue escrito. Anterior. El primer evangelio. De haber sido escrito. Escrito. Fue hasta. Weiss. En. En. En los. Mil ochocientos. Noventa. O sesenta. Si no me equivoco. Y aquí. Don Schweitzer. El que habla todo eso. Weiss. También. Otro alemán. Schweitzer. Era alemán. También. Fue el que. El que. Dio. O mejor dicho. Sugirió. De que Marcos. Era. Fue el primer evangelio. Escrito. Y Marcos. Fue escrito. Por el año. Setenta. Si no antes. O en el año. Setenta. Justamente. Cuando. Jerusalén. Fue destruida. Entonces. Al ser destruida. Jerusalén. Y al no pasar. El fin. Muchas cosas cambiaron. Porque. Según Jesús. Parece de que. Al ser. La. 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 La desolación. Al ser puesta. La desolación. La. La dominación desoladora. O. Como se dice. La dominación de la desolación. Al. Al. Al ver esto. Entonces. El fin. Iba a venir. Pero vemos esto también. Dice. En el trece nueve. Pero ustedes. Cuídense. Los entregarán a los tribunales. Y se los asustarán en las sinagogas. Por mi causa. Comparecerán ante gobernadores. Y reyes. Para dar testimonio ante ellos. Pero primero. Pero primero. Tendrán que predicarse. Pero primero. Tendrá que predicarse. El evangelio. A todas las naciones. Esto es bien importante. A todas las naciones. Y cuando. Los arrastren. Y los sometan a juicio. No se preocupen de antemano. Por lo que van a decir. Solo declaren. Lo que se les da a decir. En ese momento. Porque no serán ustedes. Los que hablen. Sino. El hermano. Entregará a la muerte. Los hijos se rebelan. Contra sus padres. Y la gran muerte. Todo el mundo. Los odiará a ustedes. Por causa. De mi nombre. Pero el que se mantenga. Firme. Hasta el fin. Será salvo. Ahora bien. Cuando vean. El horrible sacrilegio. Donde no debe estar. El que lea. Entiendo. Entonces. Los que estén en la judea. Huyan a los montes. El que en la azotea. No baje. Ni entre en la casa. Para llevarse nada. Y el que esté en el campo. No regrese. A buscar su capa. Hay de las que estén. Embarazados. O amamentando. En aquellos días. Oren. Para que lo que sucede. Lo que. Que esto no suceda. En invierno. Porque serán días de tribulación. Como no le ha habido. Del principio. Cuando Dios creó el mundo. Y no habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado sus días. Nadie sobreviviera. Pero por causa de los que. Él ha elegido. Los ha cortado. Entonces. Si alguien le dice a ustedes. Mira aquí está el Cristo. O miren ahí está. No lo crean. Porque surgirán falsos cristos. Y falsos profetas. Que harán señales. Y milagros. Para engañar. De ser posible. Aún a los elegidos. Aquellos que han leído a Josefo. Saben que todo esto pasó. Cuando cayó Jerusalén. Así que tengan cuidado. Los he prevenido de todo. Pero. En aquellos días. Después de esa tribulación. Se escurecerá el sol. Y no brillará más la luna. Y las estrellas que harán del cielo. Y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre. Venirá en las nubes. Con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles. Para reunir a los cuatro vientos. Los elegidos. Desde los confines de la tierra. Hasta los confines del cielo. Pero ¿Cuándo va a pasar todo esto? Cuando esté la abominación de desolación. Ahí. Entiendan. Que ya. Viene el fin. Y eso pasó en el año 70. Y viene Jesús. Y dice. Por último. Según lo que Cuca está diciendo. En el 32. Pero en cuanto al día y la hora. Nadie lo sabe. Bueno. No que dijo que cuando. Ahora bien. Cuando vea. El. El. La abominación de desolación. Ahí es cuando viene el fin. Y después en el 32 dice. Nadie sabe nada. No, no, no. Nadie sabe cuándo va a ser el día. Aquí es donde. Aquí es donde. La crítica. Bíblica. Se pone. Puede. Puede. O afectar mucho. A la fe. De. De algunas personas. Por eso. Yo. 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 Que él fue al seminario y perdió su fe ahí. Pero vamos a ver cómo también es esto. Este problema de que Jesús no vino. Que Jesús, que el concepto judío era de que Dios no dejaría que la vida siguiera sin el templo. Y esto lo podemos ver en Daniel 8.11, 11.31 y 12.11. Que cuando pasaran las cosas que Daniel está diciendo, eso iba a terminar. Todo se iba a terminar. Ya Daniel lo venía diciendo. También a Zacarías 14, del 1 al 5. Veamos lo que dice en Zacarías 14, del 1 al 5. Porque a Zacarías no lo hemos leído ahora. Vamos a ver lo que dice Zacarías 14, del 1 al 5. Dice, Jerusalén, viene un día para el Señor. Cuando tus tepojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio. Irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén y al monte de los olivos. Pero recuerden, están hablando de que los están mandando a exilio. Y está hablando de Zacarías. Y Zacarías es después del exilio de Babilonia. O sea que este es otro exilio que está pasando. ¿Qué va a pasar? En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos de este oeste y formará un gran valle con una mitad del monte desplazando al norte y la otra al sur. Ustedes huirán por el valle a mi monte porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron en el del tremoto en los días de Osías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. ¿Siento que suena? Suena a Judas. Suena a Judas. Y suena también al testamento de Moisés. Y por eso le digo, esto ya no es nivel, bueno sería también nivel seminario, pero ya un poco más avanzado. Entonces esta gente está citando cosas más profundas. Y cuando se hace exilio, cuando se agarra la gente en el año 70 y que se mande la mitad de la gente a exilio y la otra mitad se quede, que pasó eso en el 70. No todos fueron exiliados, fue hasta el año 134 que totalmente fueron exiliados los judíos de Jerusalén. Ahí ya no quedó nadie y desde ahí entonces se le cambió a Judea, ya no se le llamó Judea, sino se le llamó Palestina. Fue en el año 134, después de la revuelta con Barcospa. Fue ahí que todos se fueron. En el exilio de Roma del 70 con Tito, con el emperador Tito, con el general Tito que llegó y destruyó todo. Aún fue la mitad que fueron exiliados, no fueron todos. Entonces los judíos leyendo esto están esperando que va a hacer el exilio y eso va a traer la segunda venida. Ese es el concepto que se tenía. Que quizás usted nunca lo ha vivido. Espero que esto le esté ayudando. Que no lo esté confundido más. Pero estamos hablando de lo que se entendía y por eso es que cómo interpretaban y cómo es que en Marcos vemos la interpretación. Que todo esto acaba de pasar. En Marcos se escribió en el año 69 o 70 o el 71 por estirarlo un poco más. Esta gente está esperando la segunda venida del Señor, pero no vino exactamente cuando dijo que iba a pasar, que iba a haber un exilio y el Señor iba a regresar y iba a regresar y a restaurar todo. No, no vino. Entonces vino Jesús ya lo que dice Cook, la reconstrucción teológica de la iglesia. Y entonces pone, pero en cuanto al día y a la hora nadie lo sabe. Bueno, pero dije, dije, dije la palabra de que estos eventos tenían que pasar para que regresara el Señor. Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que pasando esto iba y el Señor iba a regresar. Y después sigue en Marcos, sigue hablando acerca del siervo, de la parábola de que hay que vigilar. Y en Mateo aún sigue y bueno, aquí le había puesto que le iba a hablar después, pero Mateo vemos que sigue, que habla de los días de Noé y habla de las dos parábolas, las de las vírgenes también. Pone más énfasis en lo que respecta de esperar, de esperar, de esperar. Que no solamente cuando estos eventos pasen el Señor va a venir, hay que esperar aún. Es una reinterpretación, muchas veces, mucha gente dice, después de que vieron que no venía el Señor. Pero en fin, también vemos que cómo se llama, que hay un ataque a Jerusalén en Zacarías 14, 15. Y eso traería el fin del mundo. Pero algo similar vemos en Apocalipsis 29, que también ahí es donde vemos que Jerusalén es atacada. Apocalipsis 29 dice así. 29 dice. Marcharon a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, o sea, Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados. La bestia, el falso profeta, ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan lo que hablé acerca de, con Leon Morris, que dice de que una de las cosas de Apocalíptico, que no está en capítulo 13 de Marcos y no está en los otros, en los paralelos, en los evangelios sinópticos, es de que no hay juicio del diablo. No, 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 no hay juicio de él, pero aquí sí hay. Y después, y después sigue el capítulo hablando del juicio de toda la gente. Pero el punto es este, de que hay una lucha contra Jerusalén. Y eso es lo que trae el juicio final. Cuando la gente, cuando las personas se van contra Jerusalén, eso, eso hace que Dios mueva su mano y traiga el fin. En Mateo 24, 14, vemos un cambio de Marcos 13, 14. En Marcos 13 es la destrucción del templo que trae el fin, la abominación de su aladora. Pero en Mateo 24, 14, esto se cambia a la predicación del evangelio. En Mateo 24, 14 es un cambio, un cambio bien, suena casi igual como lo que dice Marcos, pero mire lo que dice 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esto lo he hablado en otro, en otro, en otro video que habla acerca de los de la sana doctrina, que yo digo que no son sana doctrina, son cosas, son personas que no saben lo que dicen. Es decir, es hasta que se predique el evangelio, no hasta que se destruya el templo, sino hasta que se predique todo el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 20 dice lo siguiente. Dice, oren para que su vida no suceda en invierno, ni en sábado. En Marcos leemos que es, solamente dice que no sea en invierno, ahora en Mateo que viene después de la destrucción de 70. Ni en sábado. Es esto lo que nos, y esto también me gusta, bueno, aparte de que hay una discrepancia o hay una añadidura más de lo que Jesús dijo con respecto a Marcos. 13, se ve que los lectores o destinatarios del evangelio son judíos y aún guardaban el sábado. Bien, llama la atención que está hablando aún de Mateo, hablándole a una comunidad judía, aún le está hablando acerca de esto. Estas dos cosas no están en Marcos 13 y vemos una, 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 una invocación, una innovación en la iglesia después de la destrucción del templo. Estas dos cosas son una innovación literaria y aquí está la cosa. Por eso le decimos, no sé, un poco más críticos. Al, al, al no ver que el Señor, que el Señor regresó, entonces los discípulos empezaron a preguntarse, bueno, ¿por qué no regresó? No, ah, es porque el Señor dijo también esto, eso es lo que yo pensara, eso es lo que yo pensara, porque yo creo que el Espíritu Santo les hizo recordar a ellos para que escribir. Pero un crítico dijera, no, es una construcción teológica. Tenemos que poner estas palabras en la boca de Jesús para nosotros poder justificar de que el fin no ha venido. Y es por eso le digo, este ya más, trato de explicar la, 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 la posición evangélica, pero la posición liberal también tiene algo que decir de por sí mismo. En Mateo se trata de explicar lo dicho por Jesús en Marcos 13, 30, que, que recordemos que es, que es, como se llama, esta generación no va a pasar, dice. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué, cuáles estas cosas? Hasta que estas cosas, eh, con respecto a la destrucción del templo. Y así fue, el templo, 40 años, de, de, si Jesús murió en el 30 y el templo fue destruido en el 70, una generación, 40 años. Por eso aquellos que dicen que una generación son 70 años están locos. Hay un hombre ahí que es el presidente de la, de la sociedad bíblica trinitaria, que, que él llegó a, a la conclusión de que son 70 años. Entonces, eh, una generación, eh, eso cerrado, porque dentro del, del judaísmo del segundo templo, como el judaísmo de los tiempos, no, no el judaísmo, sino dentro de Israel, eh, en los tiempos de, de David, y también de, en los, eh, según Moisés, una generación son 40 años. Así que Jesús aún está siguiendo eso, eh, eh, ese, ese, ese panorama de tiempo. Una generación son 40 años, por lo tanto, Jesús dijo que esta generación, eh, que todas estas cosas se van a cumplir, eh, y este, esa generación no pasará. Pero viene en, pero viene en, en Mateo 24, 3, y después también en Lucas, pero en Mateo 24, 3, dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron a los símbolos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? ¿Y cuándo sucederá eso? En el griego dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles son estas cosas? Está incluido, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, que estas cosas incluye la aplicación del evangelio. Y después voy a mencionar algo más también de lo que dice el, el, eh, Lucas. Todo esto, y una vez más en, 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 en Mateo 24, 8, también vemos esto. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Y cuál es el comienzo de dolores? Ustedes oirán la guerra y rumores de guerra, pero procuren no alamarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra nación. No habrán hambres y terremotos por todas partes, pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Mientras que en, 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 Marcos vemos cuando las naciones se pongan en contra de, de Jerusalén. Lleguen y quedan y pongan la, 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 la abominación de, la desolación de desolación en el templo. Ahí viene el fin. Mientras que aquí en Mateo Jesús dijo de que el no, de que el, de que esto es el comienzo del fin. Entonces, todo esto es, 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 es de, es de, es de, es de rumiarlo. Creemos que son cuatro evangelios porque son cuatro testimonios diferentes, pero complementarios uno al otro. Jesús nos está, nos está, nos está contradiciendo, aunque muchos dirían y han sido tan osados, o han tenido la osadía de decir que sí Jesús está contradiciendo, pero yo digo que no. No, que simplemente está pasando que uno está complementando al otro, pero sí son pasajes difíciles de entender. Mateo va más allá que Marcos e incluye, eh, que la venida de Jesús será como los días de Noé. Mateo 24, 30, 30, 24, 37, 31 y da dos parábolas más, eh, en, 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 del 24, 42, eh, al final. Eh, pero en fin, él, me gustaría terminando ya con Lucas. Lucas advierte a no endurecer el corazón por las cosas de esta vida, demostrando que ya han pasado muchos años después de la destrucción de Jerusalén. O sea, que ya no, ya, ya no es, eh, y la destrucción del templo. Y esto está en Lucas 21, 34. Si usted va a Lucas 21, 34, si me está siguiendo, dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Pues vendrá como una trampa sobre los, todos los habitantes de la tierra. ¿Qué le suena esto? A primera te solucionan ese capítulo 4 y, y después, capítulo 5. Veamos de vuelta. Tengan cuidado, no sea que, que se endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso como ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentársela ante el Hijo del Hombre. Escapar. Ya no es de que viene el Señor, como leímos en Marcos, y viene a agarrarse a los elegidos, se los lleva. Aquí no, aquí es escapar y estar firme. Las persecuciones y tribulaciones en Lucas ya no son señales del fin, pero oportunidades para testificar sobre su fe. Lucas 21, de 12 a 13, dice así. Pero antes de todo esto, echarán manos a ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. ¿A quién le está recordando esto? Lucas es el escritor de hechos, entonces aquí se está refiriendo a Pablo. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testemunio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario pueda resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traccionados aún por sus padres, hermanos, parentes, amigos, y a algunos de ustedes les dará muerte. Todo el mundo lo joderá por causa de mi nombre, pero no se perderán ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Aquí es la... aquí es donde... Pega un poco el cabellismo, ¿verdad? Aquí insta lo que dijo Leon Morris, insta a ser fiel. Es una exhortación a ser fiel. Bueno, esta es la introducción al apocalíptico de Marcos 13. Vimos cómo hay un perfecto profético que Leon Morris, el escritor de este libro, de la promesa de su venida, él enfatiza eso. Y cómo es que tenemos que leer la profecía y la literatura apocalíptica. Se le dio como en Isaías 40, 3, 4, se habla que va a haber un camino enderezado para los exiliados, mientras que ese texto se le aplica a Marcos, lo aplica a Juan el Bautista, hablando acerca de su predicación, cómo tenía que traer el pueblo de nuevo al Señor. También vimos los paralelos del apocalíptico con respecto a las guerras, a la venida del Hijo del Hombre, a la destrucción del templo. Pero también vimos cómo Leon Morris, en este libro, Apocalíptico, cómo también hay diferencias, cómo no hay un juicio sobre Roma, no hay un juicio sobre los seres humanos, no está la destrucción del diablo, cosa de que, si se va para atrás a ver, sí se encuentra en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Y cómo también Leon Morris enfatiza de que esto ha sido el Apocalipsis, más que todo, el Apocalipsis que encontramos en Marcos y en sus paralelos, en los evangelios sinópticos, en que es en Mateo 24 y Lucas 21, cómo son escritos no tanto para dar unas claves esotéricas de lo que va a pasar en el futuro, más bien son para dar esperanza y aliento y para que la gente se concentre en el presente, hacerle fiel al Señor. Y finalmente vimos un poco más liberada la cosa, cómo es que muchos creen que las diferentes construcciones, o muchos de los dichos de Jesús están en estos pasajes apocalípticos, pero también han sido manipulados, por decir así, o mejorados por la iglesia teológicamente al no pasar lo que Jesús dijo. Tuvieron que ponerle más cosas, más palabras a Jesús o moldar su mensaje para que los lectores pudieran entender por qué es que Jesús no había venido. Y también podemos ver las discrepancias y las añadiduras de lo que Jesús dijo en Marcos 13 y lo que vino, que en Marcos 13 el Señor prácticamente está diciendo de que cuando veamos la dominación desaladora en el templo, es cuando nosotros sabemos que el fin viene, mientras que en Mateo 20, 24, 14, es la predicación del Evangelio lo que define cuándo el Señor va a regresar. Cuando ya todo el Evangelio, cuando el Evangelio se predica en todo el mundo, es cuando el Señor va a regresar. Mientras que en Lucas, mientras que en Marcos no, en Marcos es la destrucción del templo. Y finalmente en Lucas, vemos cómo ya Lucas viene siendo el Evangelio número 3, tanto en el orden como también en la escritura, siendo primero Marcos, después Mateo, después Lucas, y finalmente Juan, que no habla nada de esto prácticamente, sino que tiene un libro totalmente que habla solo de eso. Cómo es que las persecuciones ya no son señales del fin, sino oportunidades para certificar la fe. Y también se ve que como escritor del libro de los Hechos, tiene algo paralelo junto con Pablo en este caso. Bueno, mis hermanos, hermanos, espero que esto le ayude a conocer cómo es este tema del apocalíptico en los Evangelios, no en todo el Nuevo Testamento. Usé mucho el Antiguo Testamento también, le hice referencia a ciertas cosas que espero que les ayude. Si queda confundido, le invito que me escriba aquí en el YouTube o que me escriba en el blog, preferiblemente en el blog, porque ahí podemos mantener una conversión más grande. O en el Facebook, si usted quiere también dejar su comentario, su pregunta. Yo no digo que sea todo, pero sí le estoy tratando de dar una introducción de qué es este tema. Y que también usted pueda ver la diferencia de los temas escatológicos que aquellos que se llaman escatólogos exponen y qué es lo que los eruditos, los expertos, que nunca se llaman escatólogos, sino que son simplemente profesores del Antiguo Testamento o profesores del Nuevo Testamento, en el caso de Leon Morris y de David Williams, que son los reconocidos dentro del gremio académico. Ellos simplemente toman otro camino para explicar con respecto a esto que está pasando. Si usted me está viendo que estoy haciendo mucho así, es que aquí en Melbourne, este día, el 12 de julio del 2016, ha nevado. Ha nevado en muchos lugares acá, cosa que nunca pasa. Así que aquí en mi garage está haciendo un frío tremendo. Así que esta hora que me he tomado casi de hablar, he estado aguantando frío. Una tribulación. Pero sí me interesa de que usted, querido oyente o vidente, pueda familiarizarse con estos temas, pueda entender o saber más o menos lo que el judaísmo del segundo templo, lo que Jesús hemos visto, cómo Jesús es consistente con su propio judaísmo de su tiempo. Pero también hay discrepancias, así como también las mencioné, que Jesús hace. Así que le invito a entrar en la conversación y muy prontamente espero seguir con el comentario versículo por versículo con respecto a este capítulo 13 del libro de Marcos. Y espero, si Dios quiere, en este año o el próximo terminar, el evangelio de Marcos, para empezar con otro evangelio siguiendo esta clase de formato. Que Dios la bendiga y hasta la próxima. Un recordatorio, el lujovel.com no es gratis. lujovel.com se paga. lujovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios, necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología. Así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com, puede apoyar 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes y si quiere, 100 dólares al mes. Pero también puede apoyar por PayPal. Ahí puede poner el monto que usted disponga y claro, se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul. Lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros, pagar, en mi caso, pagar las clases que tengo, ya tengo el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted. Así que yo le invito a apoyar a lujovel.com en lo que usted pueda. Patreon es la mejor opción, no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez, sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga. Así que le invito a apoyar lujovel.com Gracias. Gracias. Gracias.